¡Morning! Ya vengo aquí llegando a mi estudio para tomar la primera clase de actuación por la que vine a Los Ángeles, de hecho. Nada más que por alguna razón está cerrada una avenida que se llama La Brea, que es de las principales aquí en Los Ángeles. O bueno, por lo menos muy conocida. Entonces voy a subir este video a ver si alguien me sabe explicar por qué está cerrada esta avenida. Como para todo mundo estaba, no sé, hay muchísima gente en la calle, esto no pasa nunca. En fin, bueno, ya les platicaré cómo me fue en mi clase, se llama Personalization 1 y es acerca del control de emociones y demás. Les mando muchas veces que tengan un gran domingo. Yo aquí en Los Ángeles que ya empezó el calorón. ¡Mua! ¡Bye!